¡Hola a todos! Bienvenidos a Town Gameplay, vuestro canal de terror y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Os traigo, seguramente son tres juegos, a ver si me da tiempo. Estoy viendo un poquito a ver cuánto pesa, pero cuando grabo así en pantalla súper grande, luego tarda mucho en procesar, chicos. En principio vamos a ver The Smiling Man, pero a lo mejor son tres juegos de terror. Fijaos que cara tiene este hombre, tiene una cara perturbadora, ¿qué nos va a hacer? Si os gusta el vídeo, toqued el like, comentad lo que os ha parecido y suscribiros para más terror y más diversión. Quien quiera apoyar un poquito más, ¿sabéis cómo hacerlo? Desde el botón unirme, que está al lado del botón suscribirme a este miembro. Pero tendrás muchas ventajas muy chulas, además ayudarás a la creación de vídeos cada día en el canal. También puedes enviar supergracias desde el corazoncito donde pone gracias. Le pulsas y pondrás un comentario chulísimo. Yo lo voy a ver, te daré corazón. Y si es el más alto de todos, te fijaré en los comentarios. Nada para apoyar siendo miembros y enviando supergracias. Te dejaré también arriba a la derecha el resto de juegos de terror del canal para que lo pases muy bien. Y mi música la tienes en Spotify y pones, ¡ahí está un gameplay! Y salen todas mis canciones. Bueno, The Smiling Man, el hombre sonriente. Dice... ¿Vale? ¿Un juego en el que un hombre completamente loco que te observa y te acecha durante una noche temporalmente pacífica está listo para huir de este peligro aterrador? O sea, este tío nos va a estar acechando, buscándonos... Player. Noxus Games Studio presenta... Estilo chulo, chulo de juegos pixelados que tanto molan. No hace tanto tuvimos un gran juego con gráficos así. En el que estábamos por ahí perdidos y mitad de una carretera acabamos en un motel. No sé si lo visteis, pero fue increíble. Incluso el juego utilizaba el micrófono. Y te escuchaba el asesino. Cada noche vengo a este supermercado para comprar la cena. Llevo haciendo esto años. Pero... Después de lo que me pasó... Nunca volveré a salir de noche. Era las 2 de la mañana. O nunca saldré de noche a las 2 de la mañana. Ve al supermercado. Aquí estamos, chicos. Como veis... Hacicos pixelados estilo PlayStation 1. He visto algo rojo. Soy el único que ha visto una cosa roja. ¿Qué leños? Esta es mi casa. Hermosa casa. Como podéis comprobar. Vale. Os invitaría, pero cabemos solo 3-4 personas. No es muy grande. ¡Ey! Él te ve todo el tiempo. Incluso cuando estás durmiendo. Todo el tiempo. El hombre sonriente. El hombre de la sonrisa. Y a veces veo cosas rojas, chicos. ¿Me estoy imaginando? No. Están por ahí, ¿verdad? Vale. No me deja muy tranquilo lo de la nota que hemos encontrado, chicos. Pero... Aún así, me voy a dirigir hasta el supermercado. Como me han pedido en la misión. Y es... ¿Para dónde? ¿Para acá? Venga. ¿Qué? ¿Qué? Yo. Estoy muy cansado para correr. Vale. No podemos correr porque el juego no lo permite. Porque el personaje está muy cansado. Y eso lo entendemos, chicos. Si estás muy cansado, pues no te apetece correr. Te apetece más andar. Hay un tipo ahí en el otro lado de la calle. Y yo diría que no está mirando. No puedo vislumbrar si tiene o no una sonrisa. Pero lo que sí tiene es una música extraña cerca de él. O hay alguien tocando un violín detrás de ese seto. O cuando ese hombre está cerca nuestro, pasan cosas extrañas. Oh, my God. Va a ser verdad que sí que te vigila todo el rato. ¿Dónde está el supermercado? Vamos a buscarlo, chicos. No me deja moverme más allá de esta acera. No puedo cruzar la carretera. Cosa que me parece bien. Para que no te atropelle ningún coche inesperado. ¿Si puedo ver alguna casa? No. Bueno, parece que el supermercado no está nada cerca. Quizá incluso estoy yendo por el camino equivocado. Que sí, está muy cansado para correr. Llegamos al final de la calle. Estamos llegando a un bosque. No me gusta. Pero creo que ahí al fondo está el supermercado. Oh, my Godito. Menos mal. Vamos a acercarnos al supermercado. Hay que pasar una zona boscosa, ¿eh? Hay un vehículo. Marrón. Vamos a jugar muy fuerte. Voy a bajar un poco yo el volumen. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué pasa, Peter? Peter es mi amigo. Es el dueño del supermercado donde vengo a comprar todos los días. Como veis, tiene una cara un poco extraña. No os metáis con Peter, ¿eh? Que es muy bueno. Es un buen tío. Peter. Peter, vengo a comprar algo. Vengo a comprar la cena. ¿Qué tienes hoy? Papas fritas. He comprado algo. Me parece que he comprado unas papas fritas. No lo tengo muy claro porque está demasiado pixelado esto. Ni en Minecraft se ven las cosas tan pixeladas. Peter, cómranme, por favor. 1,81. Oye, pues muy bien, Peter. Muy buen precio, la verdad. Estoy contento. A veces le llamo Parker en lugar de Peter. ¿Entendiste la referencia? Bueno, vámonos a casa, que ya tengo la cena. Y tampoco es cuestión de pasar demasiado tiempo aquí, ¿eh? Sabiendo que el hombre sonriente me ha dejado una nota amenazante cerca de casa. Y además estaba al otro lado de la calle mirándome, sonriéndome, con una música extraña. Se escuchan muchas ranas, se escuchan muchos grillos. Me encanta cómo se ve hoy el cielo estrellado. Mientras no sea yo el que acabe el estrellado, contra el suelo, todo irá bien. Oye, el tipo de la sonrisa no estaba por aquí. ¿A esta altura? Aquella, ¿no? Sí. Donde los setos. Estaba aquí. Ya no está, chicos. Él estaba ahí, ¿eh? Me estaba mirando desde allí. Otra nota. No dejes que te... Que sus expresiones lleguen a ti o te hagan... Sentirte mal. Sus sentimientos son diferentes. No te fías de sus expresiones, sus sentimientos o sus intenciones son distintas. Es decir, si tú lo ves sonreír, no te fíes. Es más, la gente que sonríe mucho nos da un poco de mal rollo. Porque a mí, personalmente, la gente que sonríe demasiado... No me dejes muy tranquilo. Estoy escuchando otra vez un ruido de ese como si estuviese cerca a él. Qué mal rollo. ¿Por qué lo oigo? ¿Es un insecto? ¿Por qué la música si ya la he visto ya él? Ostras, se ha tardado un poco, ¿eh? Le ha costado un poco reaccionar. Eso es una máscara, ¿no? ¿Es tu cara de verdad? ¿Puedes hablar conmigo? ¿Por qué estás acechándome? No lo entiendo, tío. Está al lado de mi casa. ¿Va a entrar a mi casa? Por favor, no. A la siguiente noche. O sea, que no me hizo nada esa noche. Solo me estuvo observando, que no es poco. Y yo otra vez a por la cena. No me fío nada, tío. No me fío nada. ¿De por dónde me está vigilando? ¿Dónde estará? Está en el bosque. Es la zona más oscura. Viene de frente. Viene andando de una manera bastante extraña y peculiar. O viene en bicicleta, no estoy seguro. A ver si cuando se acerque más me doy cuenta. Ok. Si tienes hambre, podemos ir juntos al supermercado y comprar algo bien rico. De verdad, no te voy a hacer nada malo. No me lo hagas tú a mí. ¿Puedes parar? Me está poniendo nervioso. Parece un coliejo así. ¿Por qué me observas de esa forma? Hombre sonriente. ¿Pero qué leñes quieres? ¿Ha dicho mi personaje? No le ha gustado como le he hablado y se va. Siempre hace chante. Siempre sonriente. El hombre que sonríe. Te vigila. Muy bien. Hemos mirado un poco al suelo para que desaparezca de golpe, supongo. Ya puedo cruzar a otra parte de la calle. Eso no lo podía hacer. La noche anterior. Pero la comida que me comí anoche, esa cena, me ha dado poderes especiales que me permiten pasar por el asfalto. Ya puedo correr, ya puedo correr, ya puedo correr. Ostras, tío. Está loco. Está loco. No, 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 no. Hoy estoy menos cansado. ¿Por qué será? ¿Por qué me están persiguiendo? Qué música más terrorífica. Qué música más terrorífica. Me sigue, me sigue, me sigue, me sigue, me sigue, me sigue. Peter, 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 ¿qué le has hecho a Peter, tío? Un cuchillo. Tengo un cuchillo. ¿Qué le hiciste a Peter, maldito hombre sonriente? Era mi amigo. Me daba cenas súper ricas. No. Tengo un cuchillo, ¿eh? ¿Me puedo defender? Vencí, morí. Final malo, pero si tengo un cuchillo. Tenía un cuchillo. No puede ser el final malo. Es un final bueno entonces. No entiendo. Vale, pero yo he agarrado un cuchillo, chicos. Voy a intentar hacer algo distinto. Se tiene que poder hacer algo, salir por la ventana, algo. Vale, chicos, he vuelto a empezar la partida. Y vamos a ver si encontramos algo que se pueda interactuar. Es que el coche tiene que ser por algo, tío. ¿Está el coche? Eh, interactuar. Me dejó. Pero. No me iba a ningún lado. ¿Podría ser esto la forma de escapar? Es posible, chicos. Peter, tío, no te puedo salvar, ¿eh? No te puedo salvar, tío. Mira que me caes bien. Vaya, esto va solo. No. Ostras. ¿Yo puedo ir por ahí detrás? No. O sea, solo tenemos. El vehículo. El cuchillo. Y esto. Eso no funciona. No sé si es que no está implementado todavía o qué. Voy a llevar la comida a casa y volver. Y voy a intentar salir hacia el coche o hacia la barrera esa. Vale, allá vamos, chicos. Vamos a ver qué es lo que pasa. Pero no sé si saca bien, ¿eh? Desde luego parece ser que hay un final bueno. Y vamos a intentar sacarlo. Ya podemos correr, como os dais cuenta. Y cuando se vuelva un poco loco a perseguirnos. Ahí correré yo también como un loco hacia el cuchillo. Es que a lo mejor no tengo que mirar el cuerpo. A lo mejor... Debo pasar de Peter. Pero, ¿y si el cuchillo es necesario para sacar el final bueno? No estoy muy seguro. Ahí viene el hombre sonriente. Está bien loco, ¿eh? Está bien loco. Fijaos en su rostro. Dios. El caso es que... Acaba de matar a Peter. Viene de matar a Peter ahora mismo. Y ya está planeando matarme a mí. O sea, que debe tener... O ha dejado el cuchillo él allí, no lo sé. Voy a ir a poner el cuchillo, tío. Y luego intentaré salir. En lugar de ver el cuerpo... Lo que pasa es que se va a poner a golpear la puerta. Cuidado, porque aquí desaparece. Pero luego... Al poco ya me está persiguiendo, ¿eh? Con una música maquiavélica. Voy a salir por aquí, por este lado. Por el lado izquierdo. Por aquí, por la zona del coche. Dios. 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 Pero de punta la música. Demasiado valiente. He estado... En el primer intento, ¿eh? Mirando hasta como me perseguía. Voy a hacer lo que os he comentado, chicos. ¿Cuchillo? Sí. Me he ido. Queda a entender que le he clavado el cuchillo y me he escapado. Es que no sé. Bueno, final bueno. Sí, señor. Lo hemos conseguido. ¿Qué os ha parecido este The Smiling? ¿Smiling qué? The Smiling Man. ¿Bueno? The Smiling Man. Ha estado chulo, ¿eh? Muy original. Me ha gustado bastante. Vamos a ver cómo vamos de tiempo. Vamos a hacer algún juego más, chicos. El segundo juego que veremos hoy se llama Una pesadilla en Navidad. Aquí es más Nightmare. Y dice Interpretación del juego del terror del cuento Cuento de Navidad de Charles Dickens. ¿Vale? Vamos a ver qué tal. Llegamos a una casa. Bueno, más que una casa. Esto parece... Sí. La puerta de una casa y el ascensor de un edificio. Tenemos un árbol de Navidad con sus regalitos. Ey, vecino. Soy Carol del 401. Sé que te gusta... I know you like to spend Christmas Eve on your own... Algo de que te gusta, no sé qué, de la Navidad. O gastar tiempo de Navidad, tal. Pero si quieres compañía, mi familia. Y yo tenemos un asiento libre en nuestra mesa. Ay, qué bien. Quizás nos vemos. Lo destrozo, estoy enfadado. Pues he abierto, ¿eh? Qué mala persona soy, ¿no? Este juego va a tirones, ¿eh? No va muy bien. Aquí no puedo pasar. Esta debe ser mi puerta. Digo yo. Pero no quiero ir a mi casa. Ah, no. Esta es mi casa. Ya entiendo. Vale, vale. Acabo de entenderlo todo. Jolín. Cosa más rara. Mi casa es esta. Y los vecinos están con música navideña. Con un ambiente maravilloso. Y familiar. Han dejado la puerta abierta. Para que yo vaya con ellos. Y no esté solo otra Navidad más. Porque soy una persona muy triste. Cuando me ven, les da ganas de llorar. Porque no tengo a nadie ahora mismo. Y entonces él, en lugar de decir, voy a ir con ellos. Se enfada. Y rompe la hoja. Bueno, pues voy a entrar en mi casa. Entonces, porque no quiere entrar en la casa de los vecinos. A pesar de que hemos sido invitados. Muy cordialmente. Cierro la puerta. Y esta es mi casa, chicos. Aquí tengo los cuadros de todo tipo, como veis. Esto es una montaña bien chula. Un lago al que fui hace 53 años. Vale. Y bueno, pues soy minimalista. No tengo muchas cosas tampoco. Se ha dicho que quería comer o algo así. Igual quiere dormir, eh. Igual solo tiene ganas de dormir. Quiero ver un poco la tele, la verdad. Me gustaría sentarme en el sofá. A ver un poco la tele antes de dormir. Pero bueno, lo que te apetezca. Han llamado a la puerta. Alguien está en la puerta. Es mejor, no sé, no sé qué caroles. No sé qué es caroles. Ah, bueno, la familia de caroles, ¿no? ¿Qué está pasando? No había nadie en la puerta. Se ha cerrado la puerta de mi dormitorio. ¿Qué? ¿Qué ocurre? ¿Qué? ¿Todo está oscuro? ¿Alguien tiene este juego? ¿Qué ha pasado? ¿What? ¿Qué ha pasado? Se quedó todo negro. ¿What? Es el juego, chicos. Fijaos, vamos a ver las letras. Pero se ha ido la otra vez la luz. Se quedó todo negro. No está muy bien hecho el juego, chicos. Qué lástima, porque tenía buena pinta. Era cortito. Pero tenía buena pinta. Voy a hacer un último intento a ver si quiere ir. Me he dado cuenta de un detalle. Que es que cuando llega al edificio, lo primero que dice él al llegar es qué ruidosos son los vecinos. O sea, parece que no le caen muy bien. No sé por qué. No sé por qué tiene este problema gráfico. Pero lo tiene, ¿vale? Dice, ¿por qué son tan ruidosos? Maldición. Voy a hacer un poco de linch. Y normalmente ya llevo dos o tres intentos. Y hay un punto en el que se pone todo negro, todo oscuro. Y hasta ahí llega la experiencia del juego. Ya no puedes jugar más. Y claro, pues me estoy perdiendo supongo que lo más importante, ¿no? Lo que pasa en la casa de los vecinos. Abrimos. No hay nadie. Ve despacito, a ver si así es. Vale, vamos a ver algo nuevo. Dice, esto es mi dormitorio de cuando era niño. What? Correcto. No intentes correr. He cerrado la puerta detrás de ti. Todas esas noches encerrado aquí. cubierto de las sábanas de mamá y papá. No sé. ¿Cómo sabes todo eso? Es el monstruo de mi infancia. Porque yo estaba aquí. Siempre he estado aquí. Soy tu pasado. La verdad de lo que tú eres. ¿Recuerdas? ¿Recuerdas? ¿Cada Navidad? No, recuerdo cada Navidad que pasamos juntos. Tu padre no nos hacía compañía. Nadie nos hacía compañía. Hablando de la bruja mamá. Vamos rápido. ¿Por qué no intentas encontrarla? Te diré que está cerca. Caliente. Está cerca. ¿Qué? Caliente. ¿Qué estoy buscando? ¿No? Frío. Frío. Caliente. ¿Quién me ha acercado? ¿Me ha acercado a quién? Caliente. ¿Pero qué estoy buscando? Un regalo. Ok. El mismo regalo cada año. ¿Otro armadillo? ¿What? ¿En serio? ¿Solo me regalaban eso? Al menos ya hemos visto un poquito del terror. Si el juego de repente se ve negro ya no es lo mismo. Continuará. Al TF4. Vale, tiene buena pinta. Muy corto. Pero me ha sorprendido bastante lo de las manos debajo de la cama. Vamos a por el tercer juego del terror del vídeo de hoy. Bueno, vídeo de hoy. Hoy subí otro vídeo, pero de este vídeo. Y el tercer juego la verdad que me hace especial ilusión ya que lo ha hecho un chico español y tiene que ver además con la historia de España. El juego se llama Rojo. Vamos a ponerlo en español. Eso que veis ahí es el nodo. Bueno, todo esto es de la época franquista, chicos. Para quien no sepa podéis buscarlo por Google, pero en España hubo un dictador y pasaron muchísimas cosas con este tema. Es política, no me voy a meter en la política, me voy a meter en el terror que podía ser una situación como esta, ¿vale? Gráficos al máximo. ¿Vale? A jugar. Miguel Moreno es el creador del juego. Arroba, ahí estaba su arroba, chicos. Tu amiga ha desaparecido desde hace días. La única pista que te ha dejado es una nota en su habitación con una dirección. Calle de Salamanca, Madrid, bloque 13, tercero A. Por supuesto, los juegos siempre los dejo en la descripción. Este es gratuito, chicos, si queréis probarlo. Vale, no sé. Supongo que estamos en una época antigua. La época franquista. Y derecho para mirar en detalle. Digo yo, ¿eh? Unos cuadros que no parecen tanto de esa época, pero a lo mejor sí, a lo mejor también existían. Tercero A. Hay una cámara. No, pues esto ya si hay cámaras y todo, desde luego es época actual, ¿no? Pero algo tendrá que ver con lo que pasó entonces. ¿Hola? Me han abierto. Wow. No sé si el volumen del juego está muy bajito, pero es que está al máximo, ¿eh? espero que estéis escuchando algo. Hasta sale algo de música. Una foto pues de la familia, supongo. Los reyes católicos. Es que a lo mejor la dio, me equivoco en algo. ¿Qué dice? ¿Puedo agarrar esto o no? Dice, desde que empecé mi cruzada he progresado mucho, ya no siento pena ni miedo, por fin he comprendido que la única forma de devolver a España su grandeza es entendiendo el interior podrido de los blasfemos que la destruyen. ¿Vale? Bueno, yo como español todo esto, pues imaginaos, te toca bastante. Entra de la linterna. Guau, tío. La música y todo, los pasodobles. Guau. No, tío, gráficamente es una pasada. Está muy bien hecho, tío. Además, parece la típica casa. Mira que ahí está el bastón de un abuelo o una abuela, ¿no? Parece la típica casa antigua que te encuentras hoy por hoy todavía. España fue, es y será inmortal. Algo ha caído, eh. He oído un golpe. Miedo. Muchas referencias, eh. Eiji. ¿Soy qué? Soy soja. Vale, esto es salsa de soja. Algo de pan, microondas, que está amarillo. Ya, yo creo que era blanco en su día. Un montón de medicamentos. Voy a decir sangre, pero no sé, se ve más oscuro, quizá, que podía ser sangre, perfectamente. La música, si veis un corte en el vídeo, es porque tiene copia. Hombre, cola cao. Sí, señor. Tabaco, bueno, todo de marcas españolas, telepizza. Uy, 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 este tiene copia, este tiene copia, creo yo, eh. Me voy, me voy, me voy, me voy. Alejándome del copia, eso sí que da miedo. Es un cáncer muy famosas, a lo mejor. Solo por esos segundos, la he liado. Vale, un baño. Eh, Juan Carlos primero. Paso. Se me ha apagado. Al ver el antiguo rey. Se me ha apagado la linterna, ahora. No, tío, que me ha salido copyright. A ver. Estos blasfemos visitan como cerdos. Tengo que preparar un lugar más discreto. Creo que dice discreto. Para mis investigaciones. Añorado generalísimo, ojalá estuvieras aquí para verlo. Estarías... Vale, vale, vale. Ya pillo el juego. Ya pillo el juego. Alguien que sigue pensando que todo aquello, pues fue algo bueno y que Franco fue algo positivo. que lógicamente hay gente que lo piensa. Aunque la gran mayoría, pues, no lo pensamos. Se ha vuelto un poco loco. En la época actual está haciendo algo con los que piensan distinto, ¿no? Supongo. Hace falta una llave para aquella puerta. Llave también. El ambiente está increíble. Lo que pasa es que ya os digo que las canciones tienen copia. Espero que sí que el juego esté bastante flojito y no esté dando problemas. Estaba por ahí... ¿Cómo se llamaba este? Se me ha olvidado, tío. No me acuerdo lo que estaba cantando. Era un niño. Finalmente me siento diferente. Bueno, últimamente me siento diferente. Más fuerte, más sabio, más seguro de que nunca... Más seguro que nunca de mi cruzada. Ya no necesito esas pastillas del diablo. encima era una persona que estaba que estaba teniendo problemas medicación. Cucarachas, todo... Sobrecalienta, tío. No me mola, ¿eh? Es como que no va la linterna, ¿vale? No hay nada de la ducha. Tampoco encuentro la llave, ¿eh? Muchas notas, pero no he encontrado la susodicha llave. Que debería estar por aquí, supongo. No puedo interactuar con nada de aquí, ¿eh? Vale, desde luego esta mujer o este hombre, ya no me acuerdo. Era una mujer, ¿no? Era una amiga, ¿no? Había desaparecido. Ufff... No está en casa. 50 euros. 54 euros. ¿Va a ser más exactos? Son las monedas que tenemos aquí en España, chicos. Bueno, en Europa. No puedo interactuar con nada, ¿eh? Entonces, no sé si habrá algo que me estoy dejando. La música, ya os digo, muy guay, pero... No es amiga de YouTube, la música... Con copy. Y de los youtubers que queremos monetizar el contenido. No puede abrirse desde aquí. Pues... Como está aquí la llave... Cierra, apaga. Apaga, leyes. Dios mío. Buah, tío. No sé dónde está la llave. No sé qué tengo que hacer. Estoy pasando miedo, pero con la música, ¿eh? La puerta está bloqueada. Nooo... 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 Me quedé aquí atrapado con el copyright para siempre. Nooo... ¿No hay una opción de quitar la música? A ver... A lo mejor sí, ¿no? No, no hay. Chicos... Eh... Tiene que haber una llave. No la encuentro, pero tiene que haberla. A ver, se me ha apagado la linterna. Y tiene que estar en el baño. Por descarte, ¿eh? Pucaracha, ¿sabes dónde está la llave? ¿No? No lo sabes, ¿no? No está aquí la taca esta. Buah, me ha tocado mirar algo, ¿eh? A ver, se lo ha jugado. Y se ha pasado esta parte porque yo me he quedado atrancado. este baño o el otro baño, ¿eh? Igual es la otra pila. Podría hacer zoom. Al hacer zoom a lo mejor veo cosas distintas, ¿no? No lo sé. Y al verde... Verde limón. Ojos verdes, verdes. Pues nada, chicos, voy a buscar a ver dónde está la llave porque no tengo ni idea, la verdad. Se ve que estoy ciego, chicos, porque la llave está en la cocina, ¿eh? La llave está en la cocina. Y he pasado por delante ya un par de veces, pero estoy tan perturbado por el copy. Ya no la he visto. Mírala. La llave. Bueno. Y ha habido un golpe que era este plato cayéndose al suelo, ¿eh? Así que... Cuidadito, porque... puede que esté alguien conmigo. Es posible. ¿Qué puerta abrimos? Tu llave no puede abrir esta puerta. ¿Tampoco? Pues esta. Por descarte. ¡Hombre, la televisión! ¡Oh, se ha escuchado como si hubiese un... una habitación secreta o algo así, ¿eh? Como se moviese una pared o algo así. ¡El nodo, chicos! Leer pista. Jesús guarda la llave de la esperanza. El corazón de Jesús pertenece a Dios. Y solo si somos capaces de verlo podremos alcanzar la verdad. Vamos, que tiene que ser un cuadro de Jesús. Si Jesús guarda la llave no hay nada, ¿vale? Vale. El nodo, chicos. La guerra civil, ¿no? Supongo. Vaya tela, ¿eh? Bueno, el nodo era... Ahí tengo la llave. Tengo una llave. Esto es franco, chicos, por si no lo conocíais. Ya os digo, estuvo bastantes, bastantes años en España pues gobernando porque era un dictador. Ok, me voy de aquí a buscar la otra llave. Supongo que hay otra llave en un cuadro de Jesús. Podemos abrir. A ver, ¿está? No hay nada. Me parece el corazón. El corazón de Jesús. El corazón de Jesús. ¿Habría algo en la cocina? Ha llegado a España. Nada. Ok. José Lito se llamaba ese chiquillo. Otra habitación. Tampoco. Mira que hay cuadros de Jesús, ¿eh? Pues ninguno tiene la llave. Un gato disecado, se supone, ¿no? Eso también era muy clásico entonces. Llamar a la policía. No funciona. Un torero que también era muy típico, pues aún se hacen en las corridas de toros. Yo no estoy para nada, de acuerdo. Pero sí me acuerdo que a mi abuela le gustaba mucho, por ejemplo. Ok. Esta es la cruz de los caídos, ¿no? Esto es historia de España, ¿eh? Historia. Genialísimo. Esos perros van a sacarte del valle. Ah, ostras, tíos, que eso pasó hace poco. No saben lo que hacen. Van a desatar el infierno en la tierra y ese infierno seré yo. Hace poco desenterraron los restos mortales de Francisco Franco y los han llevado a otro sitio. Ya no están ahí. Entonces se ve que este tío como es muy fan de Franco o sea, es un seguidor como veis o esta mujer no estoy seguro. Subiendo brica y ven este más se ha empadado en agosto. Joder, esto tiene tiempo, ¿eh? Madre mía. Pues estaba un poco un poco loco y le quería liar parda. Yo creo que hay que mover algo por aquí, ¿eh? Pero no encuentro el cuadro el cuadro con la última llave, ¿no? No sé si que se va a poder abrir porque lleva un comedor. Vale, aquí van a cenar, ¿eh? Dos personas pero estas chuletas están crudas. Pedazo de cruz. Es una mujer creo yo, ¿eh? Chicos, es esta. A ver, aquí sí que está. Otra, ya, chicos. Y aquí está la nota esta. Parece que el cerebro es la clave del comportamiento anómalo de los enemigos de la patria. Los demás órganos no parecen tener relación con el desvío que sufrieron del camino de Dios. Habrá que aprovecharlos. Madre mía. Ahí damos toda la vuelta. Ok. Qué leñes este cuadro, tío. Jolín. Esto es el entierro supongo de Franco. Y nos queda esta puerta que es la que hemos escuchado el ruido de Serraro. Aquí tenemos la bandera española de antes. A ver si se enciende la luz que no quiero entrar. Me da miedo. Es la última habitación, eh. Tocar el piano. Toma. Eh. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Un disco de Bertino Alborn. ¿Cómo? Yo doy bien a un alma de tu madre. No entiendo nada. No entiendo nada. Bueno, la bandera tenemos... Ah, vale. Mentes ignorantes como una estantería vacía. Es una pista, ¿no? Eso es lo que separa a los borregos de mi visión, mi cruzada para la redención de España. Mira, una máquina de coser también, tío. Todo esto es muy mítico, eh. Es muy mítico, tío. Leer pista. Estantería vacía. Es la pista. Aquí. Aquí hay algo. Aquí hay algo. O hay que poner un cuadro. Vale. Estantería. Estantería es la pista. Ahora, podría ser otra estantería, ¿no? No fuese esta. No me dejan interactuar con esta. Desde luego. Este es el cuadro que se cargó la mujer aquella. O sea, que al final va a ser como si fuese esta mujer, ¿no? Hubo una mujer que... aquí en España hace unos años que en un museo se cargó el... se cargó un cuadro, que es ese. Y luego lo... No sé si lo pintó a lo Mr. Bean o se quedó así. Pero fue algo así, chicos. No me acuerdo muy bien de la anécdota, pero estuvo curiosa. No sé si son trozos de canciones famosas. Bueno, la estantería esta no hace nada. Así que vamos a buscar otra estantería. Puede ser esta. Madre mía. Estantería. Nada, ¿no? Ok. Estantería por aquí. Nada, nada. Vamos a seguir mirando. El juego está... O sea, en cuanto a alimentación es un 10, pero vamos. Clarísimo. Ah, lo que me imaginaba. ¿Qué era aquí? Si es que... Si lo he escuchado y nada más verlo me he imaginado. Es una sombra. Una sombra con un machete. Eso es lo que él hacía, ¿no? O... Parece que es un chico. A ver... Desde luego era otra época, ¿eh? Sala de tortura, chicos. Estaba secuestrando a gente que no pensase como él creando un cuerpo humano sobre órganos de verdad. Es una sala de torturas pero exagerada, ¿eh? Hasta con cadenas. Qué horrible, tío. Uf. Que yo la política nunca entenderé cómo se puede llevar al extremo de esa forma. Tan solo cuatro notas de la gloriosa melodía de la patria son suficientes para desbloquear la verdad. Vale, hay que tocar el piano. Pero... Para desbloquear esto, será la canción de cara al sol, digo yo, ¿no? Que es bastante representativa de aquello. De aquella época. Cuatro notas. Bueno, creo que nos dice que volvemos al piano, sin más. No sé si tendremos que encontrar la partitura o no. pero en principio yo diría que con lo del piano ya sería suficiente. Vale, vamos a regresar. Yo no he visto ninguna partitura. Bueno, la pareja española que hay muchísimas referencias, o sea, el vino, a ver qué vino es. Antelotipinjas. No, esto no es español, creo. Lo del tabaco, lógicamente. El tema de las revistas del corazón, digamos, con cotilleos. Vale. Un violín, eh. A ver, vamos al piano, chicos. Vamos. Vale, es el vino de España. La puerta está desbloqueada. Ti, to, ti, to, to, ti, to, ti, to, ti, to, ti, to, ti, 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 seguro que lo habéis escuchado porque en los partidos del Mundial y de la Eurocopa pues suena. El vino español se mantiene, claro. A ver, no confundamos, también os digo una cosa. Yo me siento español y amo a mi país. Pero no tengo nada que ver con esto. O sea, en España siempre está ese problema. Que todos los que a lo mejor sienten un poco su bandera o sienten su país se les puede considerar un poco fascista. Si no tiene nada que ver. O sea, yo no me considero para nada digamos con una opinión favorable a lo que pasó entonces ni el tema del franco. Pero sí quiero mi país. Me siento español. Eso es bonito. Yo creo que es bonito eso. Además, es lo que he vivido en otros países. En México, en Colombia, no sé. Siempre he visto eso. He visto que... Socorro. Que la gente ama su país. ¿Qué hago? Huyo. Creo que tengo que huir, chicos. Porque me ha pillado enseguida. O sea, hay una sombra, una sombra del mal que me está persiguiendo. Pero no sé lo que había ahí dentro ni lo que estaba haciendo. A ver. Me voy a ir ya. Me voy a ir ya. Me voy a ir yendo. Que no... Creo que estoy molestando un poco en esta casa. Sí, estoy molestando. Estoy molestando. No. No, 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 no. Por aquí no. Me quiero ir, por favor. Me quiero ir. Vámonos. Asensor. No. No, tío. No es justo. Por la escalera. Gracias por jugar. Es así el final. Bueno, juegazo, eh. Creo que es el primer juego del terror que tiene tanto que ver con la historia de España. En gran parte. Creo que muchos... padres y abuelos padres, por ejemplo, mi madre o mi padre viendo esto sentirían escalofríos o al menos una nostalgia no sé si buena o mala pero nostalgia de cosas que han vivido. Así que si os ha gustado este vídeo, chicos, tocado el like, comentad lo que os ha parecido y suscribiros para más terror y más diversión. Antes de irnos, vamos a la bienvenida a los nuevos miembros que han llegado al canal desde ayer hasta hoy. Bien. Bienvenida... Natus 13, Ramiro Fernández, Aumente Foxy 114, Diego Enric, Mateo J4 Roblox, Dináctica Forever, Gamebiz, Beneste YouTube, Demian Rosales, Ghost of the Past, Roberto Manriquez, Mateo Ocampo, Isidrola Salazar, Cristian Barcelos, Animatronic 1987 y Gonzalo López. Todos ellos miembros del nivel legendario. Y para el resto, siáis o no miembros, con ver mis vídeos, ya me ayudáis muchísimo, así que nunca os sintáis mal por no ser miembros. Os quiero mucho, un abrazo muy fuatasivo, sorpresa. Y hasta la siguiente, te animo a tal vez, me da ahí, Gustav. Si no tocas la campana, te perderás los vídeos que haga, encima si te suscribes, me harás feliz toda la semana, ya ponte cómodo que hoy, hay terror y diversión, Animatowner eres tú, Animatowner de corazón, ya ponte cómodo.